La Cámara de la Cámara 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 de la Cámara La Cámara de la Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara de la Cámara Mi padre Es el ministro acusado de corrupción Últimamente no hay día que no ha salido en la prensa ¿Ah? No tiene por qué decirme esas cosas A mí ni me interesa Debe ser complicado cuando te acusan de algo Y tienes un miembro de la familia ¿Qué haces? Es su hijo ¿Cómo lo sabes? Le conozco por el blog de su día a día Ya sabes, fiestas en barcos Contras en lujo y todo Medellínlas con políticos Sesiones de lujos Jet privado Ese tipo de cosas Nos ha venido de perlas para hilar datos Deberías tener cuidado con lo que subes a las redes Sobre todo si tu padre ejerce un puesto público Parece que es la misma chacana de antes Creo que estamos dando vueltas en círculo Sus espíritus, estimado viajero Están ligados por la muerte de un hombre ¿Para qué te citó el señor Rowling? O quien quiera que esté detrás de todo esto Hemos hablado de eso antes Pues volvámoslo a hablar Tenemos que encontrar la manera de salir de aquí ¿Para qué te citó? Tragarme información sobre un caso ¿Y a ti? Ya te dije, negocio ¿Qué tipo de negocios? ¿Qué tipo de información? Información sobre el caso de corrupción en el que estoy trabajando Del ministro No me mires así Escucha que estaban hablando sobre las invitaciones ¿A ustedes no les parece raro todo esto? Digo, el desierto, la forma de llegar En la carta decía que en los pasajes No te habrás tenido nada de eso, ¿verdad? Dije, si yo hubiese sabido todo esto, yo no hubiese venido Solo miren la combi ¿De dónde la sacaron? ¿De la Segunda Guerra Mundial? Hicieron una broma del señor Rowling ¿Claro? ¿Lo conoce? Diciendo El señor Rowling no existe ¿Cómo que no existe? ¿Qué está intentando? ¿Sustán? El señor Rowling es un personaje de ficción ¿Qué te decía en la invitación? Me invitaba para una reunión que tenía un asunto en algo familiar ¿Puede ser muy importante para que ella es el que yo soy? Eso No es muy confiable Destrozado la carrera de un hombre Un hombre corrupto Muchas de las noticias eran falsas Y lo sabías Utilizamos a su hijo Su hijo es un inconsciente ¿A quién se le ocurre subir toda esa información a las redes? ¿Qué utilizaste? ¿Sabías que lo haría? No había otra manera No había forma de controlarlo Un chico es un ingenuo ¿Y si le ofreciésemos algo de dinero? No es dinero lo que quiere Ya lo intenté Estamos dando vueltas Es como si te estuviesen martillando la cabeza Cada vez es peor ¿No tienes miedo? ¿Miedo? ¿De qué? Y quedarnos aquí Atrapados para siempre Tuve miedo antes Ahora ya no Quise hacer una oportunidad para poner en orden nuestra vida Hemos hecho daño a demasiadas personas ¿Pero por qué nosotros? No hemos sido los únicos Porque hacerlo No nos genera ningún problema de conciencia ¿De qué se trata todo esto? ¡Ah! ¡Me quieren joder! ¡Me quieren joder la vida! ¡Ey! ¡Ey! ¡Señor! ¡Señor! ¡Dé la vuelta! ¡Señor! ¡Chucha! Tendrás que explicarle todo eso a él ahora Yo no pienso hacerlo No pienso salvarte una vez más Tengo que salir de aquí Al menos podrías haber sido más cuidadosa ¿Difundir información privada y robada de manera sutil? Sí, quizá Pero tú eres el que me pasa la información ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del que vende armas o de quién las utiliza? Eso vamos a la par Si no se abandiencen las armas no se utilizarían Yo solo hago mi trabajo ¿Entonces qué mejor es? Morcer poco ético ¿Qué ha sido eso? Apenas lo vi Tal vez Soy flaco Pero cuarto bien No soportes este calor Estoy mareado Intenta descansar un poco Pero mi Veo todo plano Cierra los ojos Me pica Y solo este calor asfixiante La imagen de ese chico Que viene Que se me va No sé si lo estoy soñando Si es adentro o afuera Te utilizaste Para no tener que cargar con eso siempre Solo le di la imagen manipulada Él empezó a decir cosas A dar datos que nunca debía haber ¡Ah! ¡Mierda! Y se lo abradió los datos Que no debió haber dado Si no hubiera sido yo Hubiera sido quien quiera El chico es un ingenuo Solo le tiene el anzuelo ¡Repulsivo! Somos Fuiste muy rápida Difundiendo la información El señor Owen es un personaje de ficción ¿Te suena? Diez desconocidos son reunidos en una mansión por un tal señor Owen Tras su primera cena Y sin haber conocido aún a su anfitrión Los diez desconocidos Son acusados Delito y Negra Haciendo haber cometido un crimen Uno a uno Serán asesinados Sin motivo aparente ¿Qué está intentando hacer? ¿Asustarme? No Claro que no Solo intento resolver el acertijo ¿Qué acertijo? ¿La relación que puede existir entre nosotros? ¿Tiene que haber alguna relación entre nosotros tres? Tú no sabes quién soy Pero yo sí sé quién eres tú Conozco a tu padre Le ha pasado algo terrible Y debes saberlo Nosotros Se nos fue de las manos Y te juro que yo no quise llegar tan lejos ¿Qué insinúa? ¿Qué me está diciendo? Yo soy la periodista que comenzó a difundir la foto de tu padre con la modelo Una foto manipulada Había intereses políticos Fue usted Fue usted ¿Tienen idea De lo que hicieron? ¡Destruyeron a mi familia! ¡Destruyeron la carrera política de mi papá! Lo lamento muchacho Pero las cosas funcionan así Imagino que por eso estamos aquí Para entender Tú solo fuiste una víctima Fue usted muy ingenuo Te voy a salvar ¡Vente! ReCA Su huichkashka Purumumata Yuxinna Yusengapaka Su Yuxi Conatami Rural ¡Aquí me va! ¡Aquí me va! ¡Ábrete! ¡Aquí me va! 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 ¡Aquí me va!